Cielo y mar, presiona play para empezar, juega Presiona una insignia para prepararte para una aventura Si quieres comenzar un nuevo juego, presiona una nueva insignia Paw Patrol al Air Patroller Todos los cachorros se cubierta Elige un patroller para empezar Elige un patroller para empezar Muy bien cachorros, bienvenidos al Air Patroller Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? Presiona sobre un rubble Isla Volcán Presiona play para comenzar Presiona play para comenzar Rubble, adelante El volcán en la Isla Volcán entró en erupción dejando a una familia de monos atrapada en un árbol Tenemos que encontrar las cinco bananas para ayudar a Marshall a atraer a los monos lejos del volcán Y rápido Reúnelas para él ¡Manos a la obra! ¡Que bocadillo! ¡Perfecto! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Que bocadillo! ¡Mmmmm! ¡Que bocadillo! ¡Perfecto! ¡Qué bocadillo! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico vuelo! ¡Qué bocadillo! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Velocidad! Para reunir el banana, usa tu dedo para atrás. ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los banana! ¡Atención! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso! ¡Vaya vuelo! ¡Asombroso vuelo! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Vaya vuelo! ¡Rabu a toda velocidad! ¡Así se hace! ¡Encontraste un banana! ¡Sólo queda cuatro! ¡Bananas por encontrar! ¡Sigue buscando para encontrarlas todas! ¡Así ayudarás a Marshall a atraer los monos Marshall lejos del volcán! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Ganaste la insignia de los 50 bocadillos! ¡Ganaste la insignia de los 100 bocadillos! ¡Wow! ¡Ganaste una nueva insignia! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Encontraste la banana! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! Marshall necesita otra banana para ayudar a atraer a los monos lejos del volcán. Cuando veas una banana, vuela hacia ella y recógela. ¡Manos a la obra! ¡Excelente! ¡Es el total aumento de velocidad! ¡Perfecto! ¡Aumento de velocidad! ¡Velocidad! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Cuidado! ¡Asombroso! ¡Fantástico vuelo! ¡Atención! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Aumento de velocidad! ¡Uf! ¡Asombroso vuelo! ¡Buen trabajo! ¡Atención! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Loop vertical! ¡Estoy en acción! ¡Fantástico vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Ups! 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 ¡Atención! ¡Ups! ¡Asombroso! ¡Mmm! ¡Qué boc... ¡Atención! ¡ REAL! ¡Asombroso! ¡A asombroso! ¡Atención! ¡Ups! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso vuelo! ¡Eso fue totalmente asombroso! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Eso es! ¡Encontramos loop vertical!